¡Vamos! ¡Ven! 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 Marque, marque ahí. ¡Aquí adelante! ¡En adelante! ¡No puedo! ¡Fuera, Frencha! ¡Fren! 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 Oscar, pégale a usted. ¡No la pare, gol, hijueputa! ¡Oiga, David, cuidao! En serio, empezamos jugando mal, hicimos el gol y nos metimos fue más a tres. Por este lado, hijo, que no se esconde, busca el medio, busca el valor. La responsabilidad es acá marcar, y si hay posibilidades, sí sale. Hay antecedentes de algunos inconvenientes con los colegios, y no queremos que se nos va a dañar esta linda fiesta, entonces, por seguridad y por prevenir, vamos a tratar de que los padres estén afuera y solamente el cuerpo técnico como debe ser. Se meten en el tiro de esquina de otro lado, yo voy a bajar que estamos dos pa' vos, y dicen no, porque vamos todos mal, y dicen no. Hay para que circule bien. Vamos, mentalicen la idea que hay que ganar hermano, el Sagrado tiene que ganar. El Sagrado no puede perder hoy. Vamos a ir adelante, vamos a pasar a la final. Con ganas hermano Salesiano. Un, dos, tres. ¡Salesiano! ¡Salesiano olor! ¡Posquitco! ¡No ya muerto! ¡Es importante que van a salir! ¿Cuántos? Pues no, un partido muy duro, sabiendo que el Salesiano, tenemos una rivalidad desde hace muchos años, por diferentes motivos, pero hoy nos quitamos la espinilla y haberle ganado 4-1 un mérito y mucho, mucho mérito al colegio también. Primero como que nos sentimos asustados, un poco entramos, un poco confiados, y al segundo empezamos a meterle muchas ganas, y ya al ver que damos 4-1 le bajamos un poco de ánimo, hicimos unos cambios para darle cabida a los otros jugadores. No, el Sagrado ganó bien, ganó bien, y así es el fútbol, cometimos errores y ellos nos los cobraron, y ganó muy bien, los muchachos en el primer tiempo hicieron un buen primer tiempo, le hicieron unos cambios pensando en mejorar, pero la verdad pues esto desafortunadamente no funcionó. ¿Qué le faltó? De pronto un poco de altitud a los muchachos. Bueno, un partido bueno, estuvo muy apretado en el primer tiempo, en el segundo tiempo que nos dio el partido, hicimos 4 goles, que fue el de la victoria. ¿Qué es la principal virtud del equipo del Sagrado? Quedar campeón. Bueno, fue un poquito duro al principio, pero mientras que acumularon los jugadores, se vieron los resultados del Salesiano en toda la defensiva, y aprovechamos esa oportunidad. Pues jugamos bien, el primer tiempo salimos en pase, pero el juez nos metió la mano y al segundo tiempo perdimos el partido y quedamos eliminados para la final. Los cambios nos dañaron, los muchachos, los cambios salieron desconcentrados, los que entraron, pues creo que esa fue la falla del equipo. Pues viendo que tenían los partidos perdidos y el juez mirando que le daba la mano a ellos, pues me sentí enojado, me sentí raro, entonces le discutí al árbitro y el árbitro me sacó la doble amarilla.